Estamos en un momento de crecimiento, yo creo. Estamos desde la institución policial cambiando el paradigma, buscando nuevas soluciones, nuevas alternativas, dando un empuje a nuevas ideas, siempre buscando soluciones. Yo creo que es como nos estamos plantando, buscando soluciones, no enfocándonos en los problemas, sino en la raíz de los problemas. Y estar insertos en la sociedad, son parte de la sociedad, pero uno siempre se pregunta, ¿cuándo volverá aquel respeto histórico que se tuvo de la policía, del uniforme azul, de tanta cosa que se ha perdido lamentablemente? Hablo de décadas y décadas, Reina, por supuesto, ¿no? Bueno, mira, yo creo que los cambios son cambios, simplemente eso. El respeto se ha modificado, no creo que en sí, haya una falta de respeto por parte de la población. Sí, a lo mejor han cambiado algunos valores, pero bueno, está en nuestra tarea diaria, tratar de modificar eso y que la gente aprenda que es nuestra función. A lo mejor la gente todavía, hoy en día, ya con más de 40 años de democracia, nos relaciona aún con viejas épocas y con métodos que no se implementan más. Hoy en día tenemos un acercamiento hacia el vecino, una mirada más... O sea, estamos tratando de dar una mirada un poco más suave, más gentil, de acompañamiento, del policía es el amigo. Entonces, hemos cambiado eso y es natural que la imagen de la policía se vaya modificando. Es parte de la... Sí, y sin embargo se contrapone con lo que mucha parte de la sociedad piensa de tener a un policía un poco más duro con tanta delincuencia que se está viviendo. Es decir, necesita del policía un poquito más estricto, lo dice la sociedad, y yo creo que en cierta forma se lo quiere más, más allá de la falta de respeto de una parte ínfima de la sociedad. Yo creo que hoy por hoy hay una necesidad absoluta de una buena policía, en todos los ámbitos. Mira, yo creo que en sí, a lo que me decís en el tema de la dureza, yo creo que más que nada es... No necesitamos ser más duros. Sí, sí, a lo mejor, y es en lo que nos estamos focalizando, es en ser más profesionales, en dar una mirada profesional. Porque, ya como te digo, los tiempos cambiaron, estamos respetando todos los protocolos, y a lo mejor lo que la gente pide, en este sentido, en el policía duro, como en las viejas épocas, ya no condice con la sociedad en la que estamos viviendo. Hoy en día nosotros tenemos que estar plantados en otra situación, y la verdad que creo que es en lo que nos estamos focalizando hoy en día, en ser profesionales y dar soluciones, que es lo que nos interesa. Y en Noelia escenificamos, digamos, la cantidad de mujeres, de mujeres jóvenes que se han incorporado a la fuerza, algo que ha venido realmente muy, muy bien, como pasó con bomberos y en todo el estrato de la sociedad. En Noelia, ¿cómo te nació esta profesión de chiquita? ¿Cómo lo decidiste? Y lo decidí por mi familia, sobre todo por mi papá, que él es policía retirado, así que me nació. Ya viene de sangre. Ya viene de sangre, así que fue por eso que me nació estar acá. ¿Estás conforme por ahora con este primer paso en tu profesión? ¿Cuáles son tus expectativas? Sí, estoy muy conforme, porque a la mujer se la protege mucho, estamos muy cuidadas y, bueno, por eso me siento demasiado conforme.